No me pegue así, compadre, porque a mí esas cosas no me han gustado y no me gustan. Mira, compadre, vamos, andamos ahorita festejando porque, por eso es que, haciéndole compañía a Carlitos por lo que le está pasando. Yo le voy a hacer, compadre, que le voy a hacer a Carlitos. Después, compadre, después vamos a tomar y vamos a festejar en la vela, si fuese para acompañar en el dolor a esos tres, compadre, que van a ser amigos, porque todo modo, si la vida se deja. ¿La vida es muy fuerte, compadre? Sí, sí. No me andes nargueando, compadre. Está bien, compadre. Mira, yo me siento mal. Es que fue el de... Pero, ¿te juro? Ramón. Es que es Ramón. Es que es Ramón. Es que está muy bicho para que se quede viudo, compadre. No, pero a mí, mi mamá me da coraje, compadre. Es Carlitos, ¿por qué iba a tener su chamaquito? Pero esa cifota, yo me alargo, que va a ser un invierno, mamá. Esa cifota, compadre, yo siento que lo más que va a delatar son tres meses, tres meses más y da luz, está desgraciado. Usted sí me sorprende, compadre. ¿Va que soy bien antiguo? Usted me sorprende, porque ni yo había hecho esos cálculos, compadre. Ni yo había pensado de esa forma, compadre. ¿Por qué anda así armado, compadre? ¿Por qué sí tengo que andar? Porque uno sí tiene que andar. ¿Y a qué le tiene miedo a usted, pues? No le tengo miedo a cualquier cosa, compadre. A Carlitos. A Carlitos no le tengo miedo. A Carlitos no le han detenido miedo, porque Carlitos es una gran persona. Espérate a Carlitos. ¿Y usted quizás no, compadre? Échémoslo, échémoslo un grisito, compadre. En honor a... Que ahorita no tenemos la compañía de Carlitos, pero el gatito. Compadre, yo ya siento que... Pero yo no me quiero desvelar, compadre. Yo me voy a ir. Pero en fin, con Ramón, tenemos que acompañarlo en su dolor. Esa criatura tiene tres padres, compadre. Tres padres, sí. Pues por una parte es bonito, porque le va a sobrar de donde le den pistola. Y... Este no lo podemos botar, porque es el reconocimiento de que nosotros... Andamos en nos de andamos, papá. O sea, ya les ha gustado el día de estar pegando la tienda. Mira, compadre, si no quiere que le quiebre esta botella en la morra, mejor respeteme, porque si no me respeta, yo tampoco lo voy a respetar, compadre. ¿Y qué estás hablando de respeto? Pues yo soy... Masquémonos por si por la mañana. Masquémonos. Pero ahorita andamos bolos, papá. Y los bolos no pelean, los bolos se abrazan. Compadre, me estoy acotando de algo. Venga, si aquí a mi pecho, compadre. Yo, hombre, nunca lo he visto. A ver si es malo él, quiere hacermele algo a mi Laurita, pero vale que yo le dije a la Laura que este día no saliera, que yo pasara en la casa, porque está un poquito enfermita. Entonces le dije que no viniera por estos rumbos, porque si la llegue a encontrar a ese hombre, a ese hombre yo le dije cara de malo. Mas así como andaba de vestido. Sabes que tiene también plata. Ja, no vaya a hacer que quiera hacerle algo a la Laurita. Bueno, pero como yo le dije que no saliera, ojalá que me vaya a hacer su caso. Y ese hombre me sonaba una tía de saber qué quería. Mas lo que me asustó, estoy tratándome que yo la tengo secuestrada. Dice, el agua está conmigo, bolo. Te voy lindando, es que yo la tenga a la fuerza. Ay, Laurita, Jesús Popoliator, para que esté tomando. Yo estoy muy contenta con ella. Dale, dale. Con la boca va. ¿Qué vas a salir corriendo hoy? Quiero ver. Dale pues. No, no. Dice, no lo tiras. Tonight, lo ve. Hoy sí Fiat tches, aquí me golpeéseme, aquí al otro lado. Y ya vas a ver. Ya vas a ver. Ya vas a ver. Ya vas a ver. ¿Qué hora fue? Aquí te estoy esperando. y te voy a enseñar aquí te estoy esperando que hora pues a que hora? aquí te estoy esperando me despues pero otra a tu peces el peces me atraviesgos ¿ væ� brincando? ahhh ahhh que toque a mi... que toque a mi... ¡Oooh! ¡Ah, tomando! ¡Ven eso, Puey! ¡Puey! ¡Qué hora, Puey! ¡Qué mirada, no parezca! ¿Veniste? No, pero la bulla puede Que la bulla ¿Qué es como un alarma, muchacha? No, 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 no Pero tan bonito tu nombre No te puedo decirle ¿A dónde la puedes encontrar? Porque, no sé quién es Si es que ni me acuerdo El nombre cómo era Imaginate que es igual Se aporta, ¿cómo se llama? Es más chefe ¿No lo pongas? ¿Y ya te quedas bastante tiempo aquí esperando? Como 5 horas me llevo ya esperándolas ¿Por qué? Lleva bastante tiempo Si ¿Para irla a encontrar esto? ¿Cómo van a estar? ¿Por qué? No, casi no... No pasa mucho tiempo No, no hay coserillo ¿Puedes ir preguntando? Si hay alguien allí Espero que la encontré ¡Y aquí también la encuentro! Está pegada, imaginate cuánto tiempo tiene que estar esperando aquí y no la ha encontrado Ya llevan demasiado tiempo y... Venir desde lejos, ¿te fijas? Pero yo voy a seguir caminando porque ya me estás dando un poquito la tarde Espero que la encontré y... Que todo te salga bien, ¿eh? ¿Qué? ¿Tú hay algo que... ¿Puedes ir a la abuña que tenía, ¿eh? ¿Eh? ¿No? 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!